¿Así mi bizcochito? ¡Mamá! ¡Mamá, no me dejes! ¡Mamá! 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 ¡Vestidos, vestidos! ¡Lleven sus vestidos! ¡Es seguro estas fotos le van a encantar a mi bizcocho! ¡Ay, mi vestido! ¡Ay, mi vestido! ¡No sé! ¡Mi esposo no me puede ver así! ¡Se va a dar cuerno! ¡Y ahora! ¡Ay, no! ¡Y ahora qué hago! ¡Vestido! ¡Ay! ¡Ay, señora! ¡Fíjese por dónde camina! ¡Cómprame un vestidito! ¿Tú crees que así como estás yo voy a comprarte... ¿Qué tiene aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Nada! ¿Sabes qué? ¡Véndeme! ¡Pero págueme, señora! ¡Ay, aquí tienes! ¿Aló? ¡Sí, sí! ¡Ya estoy llegando! ¡Ey, señora! ¡Ese vestido es un poquito más caro! ¡Así que págueme rápido, por favor! ¡Ay! ¡Muy buena compra! ¡Ay! ¡Ay, por fin me libré de lunita! ¡Ahora! ¡Es tu turno! ¡Hasta que te dignas al llegar! ¿Y el niño? ¡Aquí está! ¡Va! ¡De seguro se escondió aquí! ¡Ay! ¡Ay! Los niños y sus bromas, ¿verdad? ¡Ay! ¡Pero aquí no hay nada! ¿Seguro que el bebé está bien? ¡Sí, sí, claro! ¡No se preocupe! ¿Aló? ¡Sí, amiga! ¡Sí, sí, claro! ¡Ahora! ¡Ahora voy! ¡Ya regreso, señora! Nada te va a salir como tú lo piensas Pero qué rico se siente venir a la tierrita de uno Se siente renovado y todo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Aquí hay un bebé? ¡Virgen Santísima! ¿Quién te dejaría aquí? Pero tranquilo, pequeño Conmigo no te va a pasar nada Tranquilo ¡Ay! ¡Papá! ¿Eres tú? ¡Lunita, hija! ¿Cuánto has crecido? Mira, mira este bebé que me encontré ¡Ah! ¡Es mi hermanito! ¿Qué? ¡Lunita, ve acá! ¿A dónde crees que vas? ¡Vladimir, hijo! ¡Por fin llegaste! ¡Mamá! ¿Por qué no me dijiste que Talía tenía otro hijo Que no es mío? Bueno Yo siempre te advertí De la clase de mujer que tenías a tu lado Pero claro Tú nunca me hiciste caso ¿No te das cuenta Que ella siempre te ha estado engañando? Mejor Vámonos de aquí Vámonos muy lejos Vamos Vámonos Vámonos, hijo Antes de que esa mujer aparezca Vámonos ¡Vámonos! 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 Talías Vladimir, escúchame, por favor Hijo, vámonos Nos están esperando Espere, señora Vladimir, debe saber la verdad ¡Yoselin! ¡Yoselin! ¡Maldita! ¡Yoselin! ¡Yoselin! Hermanita, yo sé que tú y Vladimir Serán unos buenos padres para mi hija ¡Ay, no! Así será, hermanita Vladimir La va a querer como una hija ¡Ay, no! El padre de Julián Nos dejó su herencia Ven para decirte dónde está No, tía Si no quieres Que tu matrimonio se arruine Tendrás que decirme dónde está la herencia Con yo mismo Me voy a encargar De que mi hijo te deje Desde que tu mamá se enteró De la fortuna que dejó mi hermana No ha dejado de hacerme la vida imposible Todo por no decirle En dónde está el dinero O sea que ¿Que ese niño no es tu hijo? No le creas nada Y esa barriga Eso quiere decir que Sí le fuiste infiel a mi hijo Y por eso te embarazaste de otro Aquí no hay nada, señora Yo mismo escuché Cómo le decía esas mentiras a mi esposo Por eso tramé todo esto Mamá ¿Por qué me llenaste la cabeza De tantas falsedades? ¿Por qué esta mujer no te merece? Además ¿Quién asegura que Lunita Sea tu hija? Pero mamá Ese no es tu problema Siempre supe que mi abuelita No me quería Por eso decía esas cosas De mi mamá Mamá ¿Cómo fuiste capaz? Por tu culpa No puedo creerlo Ay, entiende Ella no está a tu altura Comprende, hijo Por Dios Hermanito Tenemos que irnos de aquí No nos quieren ¿Qué te quiso mamá? Comprende Tú puedes aspirar Mucho hijo No No No, mis hijos No, no puede ser Mi hijo